hola hola bienvenidos bienvenidas a este nuevo episodio de su canal sabe hay salud y belleza con amor esencial vamos rumbo hacia la carbonera a la parranda del festival montañeros en los paraguas y como les dijimos en el vídeo anterior y vamos a escoger la opción de montar una en el capacete vamos en las chivas tradicionales que es el transporte típico del cairo a cartago de cartago a la argelia y pues con todos los insumos y estas bellas arquitecturas que encontramos acá en el cairo valle norte del valle del cauca vamos a compartirle estos paisajes estas casas y todos los escenarios y la magia de lo natural en estas fiestas montañeras realizadas por serraniagua además vamos a aprovechar también para contarles acerca de la declaratoria recién una declaratoria que se realiza para todas estas zonas que se vienen conservando en la serranía de los paraguas y también porque ya se está hablando de hotspot de biodiversidad andes tropicales el festival montañeros en los paraguas tiene esta parranda del 27 y dos celebraciones más que sería el 3 de diciembre del recital de poesía y el 4 de diciembre parranda en el cairo valle así que una invitación muy especial así que los que no son de del cairo del norte del valle y no conocen que es la serranía de los paraguas contarles que es una formación montañosa que se desprende de la cordillera occidental y está conformada por una asociación de cerros que marcan un límite natural entre los departamentos del valle del cauca y el chocó además pues digamos que tiene dos ríos muy interesantes que hacen parte de sus límites geográficos naturales y uno es el río garrapatas y el otro es el río corcovado son dos ríos que marcan todos los límites de la serranía de los paraguas también entonces por el oriente es el límite del río garrapatas que eso es valle del cauca y por el occidente con el río corcovado que esto ya sería chocó chocó tiene un porcentaje de mucho más alto lo que es el territorio de la serranía los paraguas y viene pues en una montaña tiene una altitud de mil 339 metros y la serranía de los paraguas está titulado al noroeste de turcán se dice que es la puerta puerta de biodiversidad pues porque sería la puerta al chocó biogeográfico es un santuario de especies únicas en el mundo y aunque se ha hecho mucha conservación desde hace bastante tiempo pues los problemas que han aquejado desde el pasado han estado allí presente también siempre como riesgo no sólo en estas regiones sino en muchas otras de colombia por ejemplo el acelerado proceso de deterioro por el arrasamiento de bosques todo el tema de la cacería y la potrerización que es un fenómeno que le podría llamar así que se ha dado en muchos departamentos la potrerización y como un cambiado los paisajes cafeteros también un poco a este fenómeno de potrerización a los que someten los colonos obligados pues a los pobladores y líderes cívicos en hace un tiempo yo creo que fue como en el 96 en los seis municipios que abarca la serranía para que se reunieran y tratarán de salvar uno de los pocos bosques de niebla que aún le quedaban no le quedan pues al país todas las iniciativas de conservación hace poco se da una declaratoria interesante que también que las estaremos compartiendo en este festival montañeros en los paraguas fiesta en fiesta fiesta y festival en la carbonera vamos ya próximos a llegar a la carbonera esto ya son tierras frías así que desde esa vida de salud y belleza con amor esencial estamos cubriendo este festival este festival que me recuerda mucho el carnaval el diablo en río sucio por el tema del carnaval de festival yo que sea un festival montañeros en las montañas en los paraguas también el ecobía que recién estuvimos allí disfrutando y celebrando valores similares campesinos de cultura tradicional de música del pueblo de las comunidades entonces en ese compartir montañero bienvenidos campesinos de cultura campesinos de cultura campesinos de cultura A ti me trajo la tierra Y es muy importante resaltar lo de festival y no lo de feria Porque acá resaltamos valores de lo tradicional, de lo ancestral Y es muy importante resaltar lo de festival y no lo de feria Yo tengo este pequeño, y mi mayor terreno En la serie y sardinas va a llevar el abuelo Mi abuelo decía, no se deja por nada Es el que lo más cool para todo lo que ha hecho De todo lo que ha hecho, yo soy el más anciano Pero con el abuelo la paso muy más sano Yo soy el más sardino de toda la manada Pero con esto el nombre no se muestra por nada Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta la gente, me imagínate el pelo Mi abuelo de cien años, no quiero hacer por nada Es el pelo masculino de toda la mañana El abuelo mantiene, juegues radiactivos Y una cartera llena diez de los estilos Que viva las mujeres y la felicidad Que viva la parranda y la felicidad A un bebé y goloco, sírvanme la porción Si no me fumo el otro que me baja la presión Vayan por los chistes, frenan la motoneta Y díganle a tu red y que me mandan la caqueta Y ya vemos a la gente acá preparada Llegando para este festival Montañeros en los Paraguas No, no, no ¡Gracias!